¿Heló? Elizabeth Wey, vamos a la playa Ok, te aguitas No manches, wey ¿Cómo que tu mamá no te deja? X con tu comentario, eh Aquí te espero, wey Yes Ok, wey Aquí te espero, en mi house Diana, voy a pasar ¿Qué onda, wey? Pásale Hola, nena, ¿cómo estás? Bien, amiga Qué chido, nena ¿Y qué? ¿No has ido al colegio? ¿Al colegio o a la escuela? Ay, es igual, nena Colegio, escuela Igual, más sofisticado para que, pues, se escuche finita Así como colegio Sí, de hecho tienes como 10 faltas Pero hoy no fui, no quise ir, me dio flojera ¿Netflix? ¿Me pusieron 10 faltas, wey? ¿Netflix? ¿Vamos a ver películas o qué? Ay, no seas torpe, wey O sea, Netflix es neta O sea, si es cierto o no es cierto No me entiendes, ¿ok, wey? ¿Por qué estás hablando así, Diana? ¿Cómo así? Hablas un poco insoportable, eh Con ese hablado todo raro ahí ¿Qué te pasa, wey? O sea, con tu comentario ¿Cómo crees que ando hablando diferente, wey? Si yo solamente soy una chica extraordinaria Nada más te fuiste un mes y ya, pues, te sientes como que eres de la Ciudad de México, ¿verdad? Me acostumbré a hablar como allá, wey Es que, pues, sinceramente Me gusta mucho el acento de allá Sinceramente, pues, no sé por qué estás haciendo eso Vas a decir que ya olvidaste tus orígenes ¿De dónde eres? No manches, wey No digas esas ocurrencias ¿Cómo crees que yo voy a estar diciendo O voy a estar olvidando Que yo soy de aquí, desde Acapulco, Jamaica? Dijo Lorchata Pues parece, eh Porque mira cómo estás hablando La verdad, es hace rato Ya me dejé el cambio ¿Hablas de aportarla conmigo? Ok, pues, ahí está Tranqui, wey, tranqui Ay, no, digo, wey Tranqui No te estreses No te abrumes Mejor hay que irnos a cotorrear Hay que irnos a dar la vueltita, ¿ok? Hay que irnos a dar el rol ¿Qué te parece, amiga? El rol y pa' dónde, ¿ok? Vamos, nena Vamos a dar la vuelta por allá No sé, a este Pues, a disfrutar A ver, a ver qué encontramos por allá ¿Qué te parece? Vamos, pues, a dar la vuelta, sí ¿Qué te parece si vamos al río? Ok, wey ¿De agüitas? Vamos, al río, sí Vamos ¿Sí? Vamos, pues No vas a llevarte nada a esta Wey, qué oso ¿Qué te pasa? Qué oso, wey Me andaba cayendo en frente de Eusebio ¿Vas a decir que ya lo viste? Ay, sí, wey Ay, no Ay, puro de wey, amiga Nena, tranquila, pues Te voy a decir, wey Te voy a decir, nena Te agarras una maña tú hoy, ¿no? Es que allá pura gente fresa en la Ciudad de México Ay, ya te crees fresa también tú Ay, tranquilízate, Eli No seas así Vámonos, mejor que te pones un poco insoportable, la verdad La insoportable eres tú, amiga Porque con esa voz, con esos textos, esas palabritas Ay, no, ya me tienes harta Vámonos, amiga Vámonos, sí Vámonos Oye, nena, ¿qué te parece si nos echamos ahorita unas burbujas para que nos ambientemos, o qué? ¿Hay unas qué? Unas burbujas, un champán, así en las copas ¿No ves que traen burbuja? Allá en la Ciudad de México le decimos burbujas ¿Y desde cuándo tomas eso tú? Hace como 20 días, cuando fui a una fiesta allá en la Ciudad de México, wey ¿A poco? Y aquí pura chela ¿Y ustedes para dónde manchamos? Vamos al río y vamos a comernos un pescadito a la talla Y unos camarones al mojo de ajo Y francés Tranqui, tranqui No ve que se fue para la Ciudad y ya se cree acá, ya se cree popis Ahora un mes y ya habla todo Según, pues ya ver O sea, con su comentario, ok, doña Belén, tranquila, eh Bájale a sus Sí, sí, está bien, está bien Ya sé que te estás vilizando, pues ¿Según? Según Tranqui, tranqui X con su comentario Ay, usted no le da a casa, ¿y por dónde va usted? Búscate un bosque y pierde Pues acá voy donde doña Guadaléva a este A comprarle una gallina Ni está, ya mi tía, ni la vi ¿No está ahí? Sí, ahí está Es que tengo un antojo de un caldo de gallina Vaya a buscarla, ahí está mi mamá encerrada Ah, corta Voy para acá Ok Hola pues, señora Uy, qué pesada está, eh Así es, pues Es muy pesada, la neta O sea, está muy, muy pesada No manches, no es decir que ya se te olvido como es la señora, eh También no estás exagerada, eh Me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver Vámonos mejor, porque Vámonos Sinceramente me estás dando hasta dolor de cabeza ya de cómo hablas Tranqui, güey Vámonos Viene doña Belén ¿Quién sabe qué queda? Buenos días, Godalera Buenos días, María Belén, pásate Sí, ahí voy Ay, qué está haciendo? Aquí, fíjate que me estoy echando una barrida Porque ayer me vinieron a trabajar Y fíjate que me dejaron todos los pedacitos Sí, pero esto pues ya yo la recojo y la ocupo para la lumbre Porque con eso yo junto toda la lumbre con los pedacitos de madera ¿Para qué soy buena, María Belén? Pues es que quiero que Vente Comprarle una gallina Ah, ¿quieres una gallina? Sí Fíjate que pues esta es la única, la que tengo en venta Como tú sabes que yo luego las pongo aquí de este lado ¿Y en cuánto me la vas a dar? Esta gallina es gallina ponedora Ajá, sí Te la voy a dar en... ¿Cien pesos? Dame ¿Cien? Dame cien pesos, nada más, María Belén Ah, sí, espérame Agárrenme tantito aquí Ah, sí Ay, como que no se vea agarrada Sí, es malcita esta gallina Es que estas gallinas son ponedoras, ven Sí, de esta quiero ¿Como está de gorda? Sí ¿Esta quiere? Sí Agárrala bien de aquí de la pechuga, por favor Quiero un caldito de pollo Sí Ay, yo pensé que la quería para la cría No, sí, para las dos cosas, pues Que me de huevo Mmm, bueno Y hacer un caldito de gallina ¿Estás pensando en otra cosa? Usted se hace tanta, doña Belén No, sí, sí, sí Es que ya tengo en todo, pues Está bien, pues Que le vaya bien Pues la verdad, eso son para eso Pues para el caldo Sí, ahora pues la dejo Pues para que haga el que se Está bien, doña Belén Yo fui hace mucho Ay, doña Godoleo Me la dejo barata Esta gallina es Me voy a hacer un caldito Me va a salir bien rico Y los dueños del restaurante ¿No nos van a decir nada o qué? ¿Qué restaurante? El restaurante este Esta es Ramada, amiga Ay, ya sabes que siempre vienes aquí a la Ramada Hay un restaurante, amiga Restaurante se le dice Ramada Está al lado del río Mira qué bonito está Sí, pues, pero tú sabes que aquí les llamamos Ramada Las en Ramada Y ahorita no hay nadie Amiga, X No hay nadie Hasta mañana, que es viernes, que vienen a abrir Nadie Hay que sentarnos mejor Ok, amiga Hay que sentarnos aquí porque yo no me quiero bañar ahorita Yes, claro Por, a ver, ¿qué estás diciendo la chamaca? A ver, ¿estás viendo cómo está hablando Dayana? No, más porque se fue unas semanas para México Ya, ya se cree esa fresa, niña Esa fresa, de la de México, allá de esta chilanga Chamaquita Antes andaba con los pies de miso Y ahora ya habla de otro idioma allá ¿No crees que llegamos? Está hablando aquí, ¿verdad? Sí, está hablando así Ay, no Pero, ¿qué te ha que pasar? Vamos, vamos, vamos Vamos, muera A ver, ¿qué dice? Vente, pues Y ahorita vamos a comernos un elotito con queso y mayonesa No ¿Qué te pasa? Pero bueno Muy bien Nos vamos a comer ese elotito Ahorita que nos vayamos allá al sitio Mira quién viene Vienen unas señoras a lavar el río Sí, pues ya sabes que esas señoras siempre vienen a lavar el río No manches, qué oso Señoritas, ¿y ahora qué andan haciendo? Aquí, a pasar el rato, nada más, venimos Y ahora porque habla ciudadana No ve que se puede estar a la Ciudad de México un mes Ay, no, ni un mes, manitas, en una semana Y con un mes que se haya hecho el acento de allá Never, never Ay, güey, ¿qué dicen esas señoras, güey? Nada, nada Creo que están hablando cosas de mí Y están haciendo sus hablidurías o algo así Dayana, habla bien Ah, le digo a Lamborghini, digo ¿Qué te pasa, doña Lamborghini? Respeta mi decisión, güey Yo hablo un poco fresa Yo ando, desde que me fui a la Ciudad de México Me acostumbré a hablar, pues, con el acento de allá ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué cosa eres, fresa de esas de las que se comen o qué? X, X con tu comentario, eh Eli, que no se pase de lanza, ¿ok? Vaya, ¿de quién te enseñó a hablar así? Never for life, never for life I love you, my love, my house Ciudad de México Ya tengo rato, señora, diciéndole Pero ay, no es mestia esta Ay, never Me tapa un ojo, me tapa el otro Y nada que ver, Lamborghini Bueno, te tapas un ojo, te tapas el otro Y esa cosa Dayana Búscate un bosque A ver, que me guste un bosque ¿Para qué voy a querer un bosque yo? Y piérdete Aquí no hay, no te quiero ver Aquí no hay bosque Aquí no hay bosque, Lamborghini Aquí pura huerta Voy a hablar con doña Godoleva Aquí, ni siquiera Ni conocíamos el bosque Aquí pura huerta hay Donde vamos a bajar poco No, no, guay No puede ser No me entiendan mi vocabulario Nos vamos a bañar Pero mejor al ratito Porque como andamos así Y a bañar así Como viene vestida Dayana Yes, o sea No hay problema Yo me puedo bañar así Y me puedo bañar Y me puedo bañar en la ciudad Claro pues En traje de baño Iba a venir Pero ve, ahora viene Güey, ¿qué te pasa? Ey, no puede ser ¿Qué crees? Que no se te olviden tu raíz, niña ¿Cómo que? ¿Cómo? Yo sé que estoy de aquí de Acapulco Pero pues Se me pegó el acento, güey Nada más, neta Unos días que se fue Se le pegó el acento No se pongan pesadas, není No se pongan pesadas Tranqui, 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 tranqui Güey Se dice tranquila Tranqui Yes, ahorita andamos a la moda Bien fresa, güey ¿Qué cosa quiere decir ese yes? Yes, es Sí, ok Yes, está bien Ahora quiere ser De esa chilanga Fíjate Yo soy Extraordinaria, güey Mejor vámonos Yo no voy a estar escuchando Hablidurías de Viejas Verdunleras, güey Vámonos Fíjate, cuando no estás hablando Le voy a ir a decir a doña Godolera Búsquete un bosque Y piérdate Me faltaron el respeto Ustedes primero Nos vamos a perder en la huerta Porque en el bosque Ni tenemos aquí Ni modo pues, güey Vámonos ya Pierdense donde sea Ay, no Ay, no, vamos a tener Güey ¿Por qué esa señora Te pusieron muy pesada Conmigo, güey? Tú sabes cómo son Ya estás en mi rap, pues, amiga Yo no dije nada malo, güey Pero imagínate O sea, ¿cómo estás hablando, amistad? Pues, güey, ve Viene con la gallina Le la trae ¿Cómo se la dio mi mamá la gallina, doña Belén? Ay, doña Belén Ay, qué cosa Órale, que le vaya bien Dice que le dio la gallina bien cara O sea, que mi mamá va a tener mucho dinero, ¿o qué? Pues ahorita se va a ver si tiene dinero Y entonces le voy a pedir unos 20 pesos Para que nos vayamos a comprar una sabrita, amiga Ya me voy a mi casa, amiga ¿Ya te vas a ir? Sí, la verdad Me duele la cabeza, ya Ay, amiga Entonces el ratito de la noche ¿Vamos a salir a la calle o qué pedo, güey? Pues sí, vamos al parque Ay, entonces Vamos a tener que ir a dar la vuelta Sí Paso por ti Ya me voy Y me voy a ir a la casa Ok, amiga Que te vaya bien Cuídate mucho, amiga Ay, amiga Ya se fue Y pues ahora me toca a mí disfrutar Y pues Voy a ver a mi mamá A ver si me quiere dar estos 20 pesos Buenas tardes, madre Me fui un ratito al restaurante Que está a orilla del río con Elizabeth Ay, mija Lo bueno que te fuiste al río A refrescar un ratito Más que allá Dices que en la Ciudad de México No descansabas No te bañabas Dos o tres, cuatro días, niña Ahora sí Aquí en el río Te puedes bañar todos los días Pero recógeme ese maquillaje Que nada más te largaste ese rato Y ahí me dejaste toda la tirazón Claro que sí, mamá Yo voy a recoger todo mi make-up Porque yo fui la que hice todo el desorden Claro que tú vas a recoger todo el desorden, chamaca Porque pues tú fuiste la que te pintaste De hecho Fui con mi amiga La nenis Elizabeth Y la verdad que nos las pasamos Deli En el río De maravillas, mamá Increíble Lo bueno que te fuiste con esa chamaca Con Elizabeth Allá a triunfar Se fueron al río a dar la vuelta Yo ahorita nada más estoy recogiendo la basura Porque voy a ir a un mandado, chamaca Me voy a ir a Walmart Voy a ir a hacer unas compras Porque como no tengo nada en el refri Así que tengo que surtirme la defensa Yo me voy a quedar tantito aquí Un ratito acostada en la maca Mientras tú vas a Walmart Bueno, chamaca ¿Y tú por qué estás hablando así? ¿Perdón? Que puro de... O sea, que puro de güey Que no sé qué cosa ¿No puedes hablar bien o qué cosa? Búscate un bosque y piérdate, ma Carajo, chamaca ¿O ahora quieres que me busque el bosque Y que me pierda? Déjate de tus cosas, por favor, chamaca Desde que llegaste nada más de la Ciudad de México Nada más llegaste hablando así Piensa que te ves bonita Así hablo Desde que me fui a la Ciudad de México Pues yo así hablo, ma Tú no te preocupes Toda la gente te va a andar criticando Nada más por tu chingadera, chamaca Fiera Y hablando así ¿Tú piensas que te vas a ver bien? No creo, ma Ese acento ya se me pegó Ya voy a quedar así Natural De por vida Ya voy a empezar a hablar así Desde ahora en adelante Carajo, chamaca ¿Cómo crees que se te va a pegar ese acento, pues? ¿Cómo crees que se te va a pegar el acento? Yo creo que de aquí de tres a cinco días Ya vas a andar hablando igual que nosotras Vas a andar hablando costeño Vas a andar hablando normal No con esa chingadera de que llegaste hablando Desde que te fuiste a la Ciudad de México No, estás muy equivocada, niña Tranqui, tranqui, ma Tranqui No te preocupes Mejor ya me voy Porque se me está haciendo tarde Ya me está esperando el taxi allá en el sitio Porque me voy a ir a Walmart Y voy a traer todas las compras Mi mamá no me entiende Nada más porque me fui a la Ciudad de México unos días Y aprendí a hablar como los de allá Ya piensa que yo soy diferente Sí, pues yo sigo siendo igual No soy ni rara, ni extraña No Pues la verdad Búsquese un bosque Y piérdense Carajo, Melissa Cuatro meses llevo a esta mujer Que no me ha venido a pagar Y todavía tiene el descaro de venir a pedir mi fiato Cuatro mil quinientos pesos Ya le estoy haciendo la cuenta Que según dice que me iba a pagar Y que no sé qué cosa Hasta la vez llega el momento que no me paga Pero yo la voy a esperar Yo soy paciente Yo todavía sé esperar un poquito Ay, voy a ver si está doña Godoleva A ver si me quiere prestar el dinero Porque la verdad Esto del préstamo Ya me enfadaron De que me están puro marcando Debo dos quincenas Y la verdad Me andan puro marcando Y voy a ver si la encuentro Ay, no, ¿por qué me endeudo tanto también yo? Buena mujer, ¿qué pasa? La mina, a buscar Ya que usted tiene mucho dinero aquí en el pueblo Sí, pues yo tengo bastante dinero Porque yo me levanto tempranito Aquí en mi negocio Hacer a trabajar Ve cómo tengo los pollos aquí de preciosito ¿Cuánto quieren? No, no quiero pollo Ay, yo pensé que querías pollo Antes te lo había sacado Lo voy a tener que volver a meter, mujer Es que vengan a pedirte otro favor Más grande Otro favor Y ahorita no estoy haciendo favores Ay, doña Godoleva Él quería mil pesos Y me preguntara, marita Ya ves que tú tienes mucho dinero Por eso Pásate Pásate No te vayan a escuchar las otras mujeres Y vayan a decir que yo hago préstamo Porque nada más tantito saben que una presta Y ya vienen todas Te caen como abejas Todas apontonadas a pedirte prestado ¿Pero por qué? ¿Qué tienes? Me voy a dar cuenta Me siéntate, siéntate Yigo Hasta vienes pálida del gusto ¿Qué te pasa? Estoy bien preocupada ¿Por qué? Dime por qué Los del préstamo me están presionando ¿Cómo que te están presionando? Un meso Si pues me he pagado lo de dos quincenas Ay, mujer Pero ¿Quién te manda a andarte encharcando con esos préstamos? Yo te voy a prestarles mil pesos, mujer Te lo voy a prestar Pero dime tú ¿Cuándo me lo vas a pagar? Yo te lo traigo el fin de semana ¿El fin de semana? Sí ¿Qué? También, mujer Hay que tener mucho dinero, ¿verdad? Yo tengo mucho dinero, mujer No creo que mando con cosas Son mil pesos, ¿eh? La verdad me acaba de hacer Cuéntalo bien No vayas a decir que es más poquito Te estoy prestando el dinero Para que tú me lo vengas a pagar luego, ¿eh? No quiero yo andarte buscando Andarte gritando Allá diciéndote cosas En delante de la gente Porque a mí no me gusta Hacer escándalos A menos que ya de plano No me quieran pagar, ¿eh? ¿Oíste? No, si te voy a venir a pagar El fin de semana ¿Pero segura que me vas a venir a pagar? Porque yo te voy a ir a buscar a tu casa, ¿eh? Si en caso de que no me vienes a pagar Sí, doña Donoleva Confía en mí Órale pues, Lamborghini ¿Está bien? La verdad, gracias Me acaba de hacer un gran favor Ya sabes que cuando se puede, se puede Porque cuando no Ni que aunque no tenga Aunque tenga Porque pues Imagínate Ahorita por ella La mujer Al rato va a ser por mí Y por eso cuando una mujer Vienen desamparada Yo le presto Porque pues también A lo mejor un día Se me ofrece Voy a seguir sacando la cuenta Porque Estas mujeres Me deben mucho Mucho Me siguen debiendo ¿Y pa' dónde va, comadre? Sí, voy acá, comadre Hacer unas compras ahí a Walmart Ajá Entonces va ¿Va para el sitio ahorita? Sí, voy para el sitio Ah, vámonos pues Le voy a dar por acá Bueno, comadre Pero el sitio está acá Sí, pero le voy a dar por acá, comadre Está, comadre Pero si no va a pasar Sí, pero le voy a cortar la vuelta Por acá, comadre Una, comadre Sí, le voy a dar por acá Ahora, ¿me puede que le voy a dar a la comadre? ¿Me voy a dar a la comadre? ¿Por qué no le quería? O sea, ha de haber querido la por acá Ahora ve Quiso cortar el camino Está muy raro ese Ay, voy a ver si tiene tomate esta mujer Con eso que dicen que no va a la quina Buenas tardes, mujer Buenas tardes, mujercita Pásate ¿Qué vas a querer? ¿Quieres un kilo de tomate? ¿Tienes tomate? Claro que sí Tengo tomate Ay, voy a querer un kilo Espérame tantito, nada más Ay, yo quiero que todo No me voy a hacer lo que necesito Ay, mujer Está bien bonito este tomate Sí Es puro rojo, rojo ¿Cómo que te lo acaban de traer, verdad? Me lo trajeron apenas de la central de abasto Fíjate, mujer ¿Y en cuál tienes el kilo? El kilo lo tengo en 15 pesos Ay, mujer, bien barato Ya sabes que yo siempre doy barato Porque a mí me surta en la mercancía baratísima Mira, mujer, por algo me dijeron que esta tienda era tan bien barato Esta es la mejor tienda La tienda de la gallego Ya sabes que aquí es la mejor tienda Porque yo doy el litro de aceite lo doy en 25 Allá a 40, 50 pesos ¿Qué hace aceite? 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 Sí, pero entonces Si no es indiscreciente que hacer una pregunta Chavata Dime, mujer Oye, no has visto a doña Lamborghini de casualidad Buenas a doña Lamborghini Yo venía con ellos ¿Ahora cómo? Pero no pasó ¿No le dio la vuelta? Llevan meses Ya como dos meses que no pasa por aquí Antes todos los días pasaba dándome los buenos días Pasaba buenos días, doña Gódoleva Doña Gódoleva esto, doña Gódoleva el otro Ahorita No ha pasado lleva dos meses Dos meses desde que me pidió mil pesos prestados Pues no ha venido Ahorita venía para acá Según veníamos las dos que iba para el sitio Pero le dio la vuelta No quiso darle por aquí, mujer ¿Cómo? O sea que se manda con dientos ¿Qué cosa? Se dio la vuelta Ay, mamacita linda esta mujer ¿Cómo es? Mira, yo lo primero que le dije ¿Sabes dónde la vas a encontrar? En el sitio ¿Crees que todavía está en el sitio? Sí, yo digo que apenas acaba de llegar ahorita Porque se acaba de pasar para allá Yo no quiero hacer un escándalo en el sitio Pero esta mujer ya me obligó Le dije que me viniera a pagar pronto Me dijo que luego me iba a pagar Que iba a sacar un préstamo Que este y el otro Arajo, la mujer hasta a la vez No me ha venido a pagar Por eso no me gusta prestar dinero a mí No me gusta prestar nada Porque ya después la gente te deja de hablar ¿Ves a esta mujer? Dos meses sin pasar por aquí enfrente Pero vamos a buscarla Sí, mujer Vamos Ahí estaré en la combi Yo digo doña Godoleva Yo creo que sí Es de estar en la combi mujer Porque la combi tarda como 15 o 20 minutos en salir Ahí la vamos a alcanzar ahorita A ver si la encontramos Porque esas cosas que me quedo de ver Y ya se va a pasear No, no, no A mí me tiene que pagar Ve doña Godoleva Ya se ve a la combi Ay, mamacita Ya se va Vamos a agarrarla Oye, es tu mujer Bájate Bájate de la combi, por favor Bájate Ahorita vamos a salir bien mal Vamos a salir bien mal, mujer No te vas a ir tú para ningún lado Órale Oye, pero no me jales, mujer Bueno, ¿cuándo me vas a pagar los mil pesos Que me fuiste a pedir prestado? Cállate, mujer ¿Cómo que me voy a callar? Para que te dé vergüenza Para que te dé vergüenza Yo te dije que te iba a hacer un escándalo Lamborghini, ¿eh? Te lo dije y te lo advertí Que te iba a hacer ese escándalo ¿Qué son esas cosas que me fui De nada más a hacer pendeja ya? Arajo, hasta le das la vuelta, mujer Le das la vuelta Para no pasar ahí por mi frentero Cállate, mujer Toda la gente me está viendo Para que se dé vergüenza 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 No me importa Yo como quiera te voy a seguir Haciendo el escándalo Págame los mil pesos Arajo, bien que te vas de compra Baja llave Comprarte vestido, zapatillas Ve cómo te planchaste el cabello Apenas Que te dieron el dinero Los 85 mil de los de Oti Y no me diste ni un peso Cállate, mujer Dos meses Que me fuiste a pedir Un mil pesos Y no se me va a quitar la boca A menos de que me la quiten Con las tijeras Arajo Me vas a pagar rápido Me vas a pagar Para que se dé vergüenza Ojalá Toda la gente te dé vergüenza No me importa No me importa Que se te quede viendo la gente Ella no me dijo nada Le dije para dónde iba Porque me preguntó Que si no estoy ahorita Le dije Le dije para arriba No se va a ir en la combi No se va a ir No te vas a ir, mujer Me vas a pagar primero Me vas a pagar Antes de que se vaya la combi Me vas a pagar No, no se va No se va, señor Aquí se va a quedar esta mujer Rápido, págame los mil pesos Bien que tienes para ir Pero de viaje Este y el otro ¿Qué te lo voy a pagar, mujer? No, pues de una vez Pues págame los Porque yo estoy esperando Es que voy al banco A sacar dinero Ah, si me hiciste la otra vez Que te iban a dar un préstamo De 25 mil pesos Hasta la vez no me paga Págame los mil pesos Arajo Bien que fuiste llorando Que te andaban buscando Lo del préstamo Que no tenías dinero Que cómo lo ibas a hacer No, no, no A mí me vas a pagar Yo te lo advertí, Lamborghini Te lo advertí No es porque yo te quiera hacer El escándalo Aquí en delante de la gente No, no, no A mí no me gustan esas cosas Toda la gente viendo, mujer Ay, no, bolonero Pues que vean Que vean Para que te dé vergüenza Págame O dime si me vas a pagar Si no pagas Si te voy a pagar Mañana te voy a pagar Como ahora ve La combi ya se va Ya me dejó la combi Pues que se largue la combi Que se largue Yo al ratito Te voy a esperar a más tardar A más tardar Te voy a esperar allá Y si tú no vas Vamos a salir bien mal, Lamborghini Te voy a echar a la combi Órale, lárgate ya la combi Sube